... Yo mismo estoy sorprendido de que de momento apareció una patrulla un día y otro de otra patrulla. Y pues yo me animé a preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Ya desde ellos se han estado reportando con un servidor. Y pues nos dicen que vienen con la intención de estar haciendo rondines permanentes las 24 horas. Y yo los he estado pues así observando que si están aquí permanecen las 24 horas tanto por parte del Estado, una patrulla, y otra patrulla por parte del municipio de Gil. Esta vigilancia que nos han puesto, que estamos muy agradecidos de que nos sentimos más protegidos. No teníamos miedo de nada, ¿verdad? Sino simplemente pues nos contamos con más seguridad. Porque también pues vienen todos los días los peregrinos, a veces poquitos, a veces muchos. Pero también hay gente que, turistas, que no nada más suben durante el día, sino que también suben durante la noche. El santuario está abierto a las 24 horas y pues eso nos agrada mucho sentirnos protegidos. Y también la gente que viene que se sienta segura en este lugar. Es un lugar muy tranquilo, ¿verdad? Pero pues son detalles que se han dado en la vida. Bueno, pues primeramente, ¿verdad? Para todos los católicos, católicos cristianos y no católicos, ¿verdad? Este es un santuario universal, ¿verdad? No nada más es nacional, sino es un santuario universal. Que todos son bienvenidos y que cuenten con el apoyo de los sacerdotes. Y también de nuestro gobierno que nos acompaña día y noche. Que tenemos esa seguridad de estar apoyados civilmente, ¿verdad? Y espiritualmente por los otros. Para toda la gente que nos visita, pues les agradecemos mucho su confianza. Esa generosidad que tienen de venir a apostarse a los pies de Cristo Rey del Universo. Y en este momento tan difícil en la vida, ¿verdad? Pues que el niño Jesús, que está por llegar, que nazca nuestros corazones. Pero que nazca para quedarse ahí. Que también nosotros nos preocupemos por vigilar nuestra persona. Cuidarnos solos a los otros. Y acudir oportunamente cuando se requiere de algo. Alguna ayuda moral o también civil. Gracias. 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 Gracias.